Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nadie ese día pensaba que en aquel momento algo nos faltaba Nunca se imaginaban que una llamada nos destrozara Todos sabían que en esto tu vida y la muerte juntos charlaban Pero cuando confirmamos en aquel momento todos separaban Fueron las tardes muy tristes tu madre bendita esa noche lloraba Amigos también hermanos deseaban mirarte como si tu estara Porque dejaste de verlos por un corto tiempo que ya lo extrañabas Siempre forjando en tu mente que en cualquier momento llegaras muy fuerte Y ahí le va primo que retumbe hasta el cielo Música Pero hay otra gente que no lo supera Dejaste varias amadas en este mundo que bien te trataba Siempre pensando en futuro pa' llegar al pueblo macizo y duro Y mostrarle a tu gente que eras capaz de hacerlo decente Nunca se olvida un cariño o cualquier anécdota que nos contaras Pensando en tu familia que un día sacaras del rancho Caguara Pero te adelantaste y un día estaremos contigo a lo grande Eduardo Ruiz Aragón te canto estas líneas de mucho valor No, 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 no Gracias por ver el video.